Eran las 7 y 35 de la noche cuando tres sujetos armados ingresaron raudamente a este villar y casa de apuestas en Chiclayo. Y en segundos apoderaron de todo lo que estaba a su alcance. Cámaras de vigilancia del local ubicado en el distrito de La Victoria registraron los movimientos de estos sujetos. Ellos ingresan usando capuchas, gorros, mascarillas e incluso guantes quirúrgicos para cubrir su identidad. Uno de los zampones le arrebata el celular a un cliente mientras los otros dos se acercan a la encargada y entre gritos le exigen que entregue el dinero. Llegan y me jalan lo que es el mueble. Me comienzan a revisar la plata, me apuntan con... Eran tres personas, dos con pistola y uno sin pistola. Me jalan toda la plata, me piden más plata encima, pero ya no había de dónde sacar la plata, se había llevado todo. Desesperados y al no encontrar más dinero, uno de los delincuentes ingresa a otra habitación, de donde sustrae un televisor. Entre tanto, su cómplice se apodera del monitor de la computadora, pero al momento de querer llevarse la nota que el cable se hallaba enganchado. El delincuente forcejea y es en ese momento que se le cae el arma sin que se dé cuenta. Cometido el robo, los zampones huyen. Y es ahí cuando una de las víctimas, quien se percata del arma en el suelo, la agarra y sale en busca de los asaltantes. La encargada lo sigue y entre gritos pide ayuda. Se van en la moto los tres chicos y a la vuelta los llegan a agarrar, pero solamente agarran lo que es la moto. Fue gracias a los gritos de la trabajadora que los vecinos salieron en busca de los zampones y lograron apoderarse del vehículo de escape. Cansados de la delincuencia, quemaron la moto taxi. Si bien los delincuentes lograron llevarse un celular y 200 soles, pudieron recuperar el televisor y el monitor de la computadora, luego que los delincuentes los dejaran abandonados en el vehículo.